María Guadalupe Araujo Yonk, quien es mejor conocida artísticamente como Ana Gabriel, es una cantautora y artista mexicana quien tiene en su historial 50 años de trayectoria en los que ha interpretado grandes temas como Siempre Amigos, Quien Como Tú, Hay Amor y Entre Otros Tantos. Mujer guían, recordemos, hace unos días se comunicó, tuvo que verse obligada a posponer nuevamente sus conciertos a causa de una complicación de salud, que la llevó a verse hospitalizada para una rápida mejoría, la cual aparentemente está yendo mal. Es así entonces que según se ha comunicado que la cantante, también conocida como La Luna de América, sufrió de una influencia durante su gira titulada Un Deseo a Más, esto con propósito de celebrar sus 50 años de trayectoria. Sin embargo, nueva información desvela que esta influencia le provocó a Ana Gabriel una seria neumonía, la cual ha dejado al artista en cuestión bastante afectada, lo que se puede apreciar a través de un video que ha compartido a través de sus redes sociales. Y no es mentira o alguna exageración mía, pues cabe resaltar que su concierto había sido pospuesto para este lunes 20 de mayo, mismo que nuevamente tuvo que ser cancelado debido a su mal estado de salud, algo que a Ana de forma personal ha dejado un poco apenada, pues no le agrada la idea de posponer nuevamente a sus fans, pero así estaba la cosa, aunque a su vez agradeció el apoyo y comprensión que estos mismos le han brindado, pues ya sabrán que no faltan los egoístas que creen que un artista debería de desfallecer en el escenario si es necesario. Y bueno, sobre todo esto les comento que el Luna de América comentó ante su público que la neumonía que se encuentra sufriendo es bastante agresiva, todo porque tal vez se sintió muy valiente y no hizo caso al médico como correspondía, pero bueno ni modos, ya hasta ahí recuperándose y con todo su pesar quería comunicar lo que estaba sucediendo. Asimismo es importante mencionar que los fans de Ana Gabriel verdaderamente se han portado muy empáticos con ella, lanzando comentarios sobre cómo realmente no les causa ninguna clase de problema que se encuentre posponiendo sus conciertos, pues la salud es lo primero. Es más importante que ella está bien que tener contentos a cada uno de sus seguidores y de hecho el verla bien los mantiene contentos, ya que para nada les gustaría ver que pierda la vida y no importa cuánto se posponga, no importa cuánto tarde, todos quieren que ella esté bien, y por nuestro lado nuevamente le deseamos que pronto se recupere y le mandamos bendiciones así como también oraciones para que pronto vuelva al escenario. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!